Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Frenar B. Zanabria y vamos a iniciar ya con el video curso medio de Gnewlinux el primer capítulo, el capítulo que vamos a ver hoy vamos a ver o a observar o a mirar las diferentes alternativas que nosotros tenemos para obtener ayuda dentro de Gnewlinux bueno, aunque ya lo hemos mencionado, aunque ya lo mencioné en el curso básico de Gnewlinux basándonos en Debian con el comando man nosotros podemos obtener el manual de un comando en especial, acá vamos a ver algunas alternativas, vamos a ver algunas cosas más de dicho comando también tenemos la opción Help, que algunos comandos dentro de su sintaxis vienen incluidos y por último vamos a ver alguna alternativa algunas maneras de ver las ayudas en Gnewlinux B. Utilizando Google o la lista de correo bueno empecemos con lo que es el comando man vamos a abrir acá la consola y vamos a ver lo que es el comando man con algún comando vamos a ver con alguna moción con alguna herramienta nosotros conocemos que pass-dollude es un comando que me sirve para cambiar de password cierto si yo escribo man pass-dollude acá obtengo el nombre del comando y la opción me dice change user password y con su respectiva sinopsis la descripción y sus opciones que están acá abajo listo pero este comando o el man tiene alguna estructura como vemos acá la pass-dollude tenemos un 1 pero sabemos que tenemos un archivo llamado etc pass-dollude que si recordamos en este archivo se encuentran todas las cuentas de usuarios que tiene nuestro sistema gen y dolinos también hay un manual para ese archivo la opción se utiliza la opción 5 el comando man y le damos el comando como tal y acá vemos que cambia acá indica que el pass-dollude es el archivo de password pero en realidad pues la opción donde se encuentra el password vamos a ver acá se encuentran etc shadow entonces se encuentra el password por el resto se encuentra el login name el el password encriptado que se guarda acá tenemos el usuario etc 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 ahí tenemos el manual de ayuda por parte del archivo pass-dollude indicando la opción 5 entonces ustedes dirán bueno yo cuáles sé qué opciones tiene el comando man el comando man podemos también obtener el manual del comando man escribiendo man man y vemos que tiene hasta 9 niveles de opciones de opciones tenemos acá unas que existen obsoletos que ya no utilizan pero tenemos hasta 9 niveles de opciones tenemos que el primero empieza buscando por programas si nosotros no le indicamos ninguna opción al comando man el empieza desde acá primero segundo tercero cuarto quinto etc si el no lo encuentra acá pasa al siguiente nivel si no lo encuentra acá pasa al tercer nivel y así sucesivamente vemos que el primer nivel es programas ejecutables como nosotros tenemos que man shadow solamente es un archivo no lo vamos a encontrar automáticamente no lo encuentra automáticamente en el nivel 5 que es este como ven ustedes acá volviendo a la ayuda del comando man vemos que el nivel 5 está formado por ficheros y convenios por ejemplo slash etc slash password o password uld vemos que tenemos para juegos para etc una gran cantidad de opciones tenemos para ficheros especiales que se encuentran dentro de tenemos otras opciones que es el help o la opción help que es raya raya help o guión guión help acá me muestra las diferentes opciones como tal sin necesidad de ingresar a un manual la gran mayoría de comandos lo tienen digamos man acá vemos que el comando man también tiene su opción help tenemos ping si ven todos los comandos en su gran mayoría tienen bueno en la gran mayoría de los comandos tienen la opción help esta es otra opción que nosotros tenemos para obtener ayuda en genuinos que otra alternativa tenemos nosotros como lo indica buscar en cualquier buscador web como lo es google como lo es bing como lo es esto yahoo etc pero en genuinos para el mundo en genuinos para la para la gran mayoría de usuarios que utiliza google vamos a ingresar un momentico a navegar a internet vamos a ingresar acá bueno yo acá tengo uno que es hsscript creo que escribo así esta página normalmente me ayuda en cosas rápidas digamos cuando nosotros estamos administrando un servidor linux a través de de windows y el servidor está en en inglés en ocasiones o en otro idioma que cosa que ya ha pasado yo ingreso a esta página y busco el comando acá no están todos los comandos obviamente pero están algunos digamos me indica que es el chmod acá me dice que me pueda tener ayuda de cuáles son los premios que puedo darle como ustedes se ven dado cuenta acá y acá se aparecerá la opción simbólica las diferentes opciones etc es un ejemplo una página que recomiendo pero en cambio también tenemos listas de correo para lo que es el sistema Debian nosotros tenemos por acá listas de correo ingresan a la página mailing links y me indica en donde yo me puedo registrar acá abajo está que pena yo acá me puedo suscribir a esta que la de Debian mailing links normalmente esa no está acá usuarios creo que este es el historial suscribirme acá me dice a donde me quiero suscribir esta Debian es no la encuentro no la encuentro Debian news no ruso estas son las noticias no esta acá vemos la lista de correos que nosotros nos queremos suscribir acá solamente le escribimos nuestro correo electrónico y le damos suscribir o desuscribir que no sé en este momento que palabra es y acá solamente ingresamos nuestros correos electrónicos o el de que nosotros tenemos en nuestra empresa y listo allá estamos registrados a la lista de correo y ya la próxima vez que ingresemos nuestro correo electrónico va a pedir un enlace de confirmación y podremos ya trabajar con la lista de correo pidiendo ayuda aportando a la comunidad etc o la otra es directamente desde Google digamos esto ayuda creando script en bash entonces acá están algunos scripts etc acá solamente es en blogs en foros eso es lo que nos interesa a nosotros es aprender a manejar en ese momento pues bash que es lo que estaba buscando pero lo que les quería demostrar es la manera fácil que podemos encontrar ayuda en Google para nuestro sistema genio linux bueno no es nada más por el día de hoy espero que le haya sido utilidad este video curso este capítulo del día de hoy me despido mi nombre recuerda 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 que nos pueden seguir en las redes sociales que están abajo en la descripción del video es una manera que nos apoyan a nosotros la forma que nos animan no es más me despido nuevamente que pasen buen día hasta una próxima ocasión